Con esto Trato de De agradecerle La oportunidad que me está dando otra vez Al estar acá es Una nueva oportunidad que Dios me dio Si estuviera yo fuera Quien sabe si estuviera yo vivo A esto Se lo di con una persona muy especial Que no la pude conocer No tiene mucho que acabo de fallecer Y todo lo que hicimos Va dedicado especialmente para él Él es José N Una de las personas privadas de su libertad En el Centro de Reinserción Social de Tlaxcala Lleva cuatro años consecutivos Representando a Jesús En el Viacrucis Que desde hace 22 años Se realiza en los centros penitenciarios del Estado En uno de los patios de este cerezo Con el sol en su máximo esplendor 80 actores 62 de ellos reclusos de este lugar Y el resto Voluntarias de la diócesis de Tlaxcala Del municipio de Chicotcinco Realizaron la representación de la pasión y muerte de Jesús Caracterizados como soldados romanos O apóstoles Desarrollaron cada una de las escenas tradicionales De la Semana Santa El realismo en los castigos Y la entrega de cada uno de los actores Se notaba en las expresiones Ya sea por el dolor de los latigazos Que recibían los personajes de dimas y gestas O por el cansancio de llevar a cuestas la cruz Ante familiares y amigos Los actores cumplieron dignamente su papel Hasta el momento cúspide La crucifixión de Jesús Junto a los dos ladrones La preparación física y mental de los participantes Es de casi un mes Lo que les sirve también de reflexión Afirma Juan N. Quien interpretó a Judas Iscariote Pues aquí me deja muchas cosas en ver Sobre todo pues el pedir el arrepentimiento A mis padres, a mi Dios Y sobre todo pues a la familia La intervención de los internos en esta actividad Contribuye a la tarea de reinserción social Aunque lo más relevante quizá Es que con el sufrimiento pretenden expiar sus culpas Buscando el perdón y la bendición divina Ahora Noticias, Belén Rodríguez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!